Hola hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Aurelio González y nos encontramos nuevamente con ustedes en el día de hoy, 30 de mayo del 2010. El primer tema que queríamos tocar era el relacionado con la huelga de hambre que mantiene nuestro compatriota Guillermo Fariña desde hace más de 95 días. Durante 95 días, el gobierno cubano no ha querido hacer un gesto de humanismo político. Hace alrededor de 10 días, lanzó una falsa alarma que hasta el momento no ha podido verificarse en la práctica y consideramos que utilizando como víctima de esta maniobra a la Iglesia Católica, el objetivo es buscar la manera de que nuestro compatriota Guillermo Fariña desista de la huelga de hambre y que las damas de blanco no continúen haciendo las marchas pidiendo la libertad de sus esposos y familiares. Nosotros queremos enviarle al compatriota Guillermo Fariña un mensaje de apoyo a todos los compatriotas que se encuentran en la huelga de hambre y bueno decirles que nosotros estamos con ellos y darles las gracias por ese gesto tan valiente, altruista, noble y humilde que han estado protagonizando. Consideramos que este hecho no solamente va a beneficiar a 25 prisioneros de conciencia que se encuentran en un estado de salud delicado, sino que va a beneficiar a miles de cubanos que de cualquier manera podrán algún día encontrarse en una situación de rebeldía porque desean una mejor patria y una mejor vida para los ciudadanos cubanos. Nosotros les mandamos a todos un abrazo y que sepan que los llevamos en el corazón. Muchas gracias. El segundo tema que queríamos tratar con ustedes es relacionado con el tema del proyecto Nueva Esperanza. De acuerdo a la metodología de trabajo que nosotros hemos seguido, en esta ocasión vamos a comenzar a impartir una serie de videoconferencias que hemos ido preparando con el objetivo de dar a conocer los puntos principales en que se apoya nuestro proyecto de gobierno. Bueno, ustedes saben que nosotros lanzamos nuestra candidatura para la presidencia de Cuba en el mes de agosto del 2007 y desde entonces hemos venido trabajando con esta cuestión. Inmediatamente pasamos a presentar algunos detalles que queremos que ustedes sepan. Por ejemplo, el proyecto Nueva Esperanza es un programa de gobierno democrático popular. Es democrático popular porque va dirigido precisamente a la totalidad de nuestro pueblo cubano. En él, nuestra misión es garantizar al pueblo cubano una mejor calidad de vida. Ese es el principal objetivo que tenemos con el proyecto Nueva Esperanza. Garantizarle al pueblo cubano una mejor calidad de vida. Dentro de la misión que tenemos que cumplir, los objetivos que hemos detallado son específicamente cuatro. El primero, establecer un sueldo mínimo igual o equivalente a 300 dólares mensuales. Para todos los trabajadores, sueldo mínimo. Fíjense bien, me estoy refiriendo a sueldo mínimo. Y una jubilación mínima de 100 dólares mensuales. Me refiero a jubilación mínima. Es decir, que hacia arriba no tenemos ningún tope. Nos referimos específicamente a dólares de los Estados Unidos en su equivalencia por la moneda cubana porque es precisamente la moneda que se utiliza mundialmente para establecer los reyes de cambio. Nosotros queremos que el pago a los trabajadores mínimo sea equivalente a 300 dólares mensuales y jubilación, 100 dólares mensuales. El segundo punto es legalizar el derecho de todos los cubanos a constituir empresas, ya sea individuales o asociados con nacionales o extranjeros. Ustedes saben que en estos momentos el gobierno cubano es el único facultado de la parte cubana para asociarse con empresas e inversionistas extranjeros. En nuestro proyecto queremos que todos los cubanos tengan ese derecho de manera libre. El tercer objetivo es garantizar que todas las familias cubanas tengan al menos una vivienda confortable. Decimos al menos porque el que pueda tener más de una y la pueda arrendar, bienvenido sea. Que tengan agua, electricidad y o gas en caso de que sea necesario, teléfono, internet, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Igual queremos que tengan comida liberada en grandes supermercados a precios módicos o razonables o precios de mercado y un auto nuevo por familia. Y como cuarto objetivo dentro del programa resumido, lo que nosotros llamamos nuestra agenda corta, es presentar mi candidatura como diputado a la Asamblea Nacional y como candidato presidencial. Para ello vamos a necesitar recolectar al menos un millón de votos, lo que demostraría que nuestro proyecto de gobierno tiene un gran apoyo popular. Es imprescindible tener este apoyo popular, es imprescindible recoger un millón de votos porque es la única manera de demostrarle al gobierno y al mundo que este es un proyecto viable. Nosotros, para autoanalizar este proyecto, tenemos cinco máximas, que son las máximas del proyecto Nueva Esperanza. La primera máxima es tener clara cuál es nuestra misión, que es esta que ya nosotros le hemos explicado con anterioridad. El segundo es si nuestra misión está de acuerdo con los intereses del pueblo cubano. Nosotros pensamos que sí. La tercera es dar a conocer las soluciones posibles a los problemas que tiene el pueblo cubano. Precisamente eso es lo que vamos a ir haciendo posteriormente en cada videoconferencia. La cuarta es qué es lo mejor que puede suceder si nosotros logramos implementar el proyecto Nueva Esperanza dentro del país o si se logra implementar. Y la quinta es qué es lo mejor que puede ocurrir, lo peor que puede ocurrir. Señores, considerando la situación económica, el deterioro que tiene la economía de nuestro país, la estructura nacional y todas las edificaciones, las construcciones, los viales y el deterioro en general que tiene el país, consideramos que esto va a ser mucho mejor de lo que nosotros actualmente tenemos en el país. Bueno, vamos a continuar. Tenemos poco tiempo porque son menos de 10 minutos lo que tenemos para hacer cada exposición y no queremos que se nos pase debido a que después no podemos montarlo en el YouTube. Por ahora, muchas gracias y vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!